Bienvenidos a su canal Despertar Político, yo soy Fátima Ramírez, gracias por acompañarme familia, vámonos con la información tremenda, la mezquindad de la oposición en nuestro país que está festejando con bombo y platillo la supuesta victoria de Joe Biden cuando todavía falta la batalla legal, generando un ambiente de que por fin alguien le va a poner su estate quieto al presidente Andrés Manuel porque ellos no lo han podido hacer lo mismo está sucediendo en los Estados Unidos censurando los mensajes, las declaraciones de Donald Trump señalando como mentira las irregularidades que hubo en las elecciones y los medios más grandes ya legitimaron la victoria de Joe Biden, por su parte los mandatarios de otros países también ya felicitaron al candidato demócrata pero nuestro presidente no lo ha hecho de todo esto vamos a estar hablando familia, quédate conmigo y acá está la información Biden alcanza los 290 votos electorales de aquí que la oposición no dudó en felicitarlo y Felipe Calderón presumir sus fotos con él dando a entender que son muy buenos amigos y que tendrían el respaldo de los demócratas, los pseudo intelectuales exigiendo que censuraran al presidente como lo hicieron en los Estados Unidos ellos piensan que Biden en dado caso se pelearía con el presidente Andrés Manuel muy equivocados, Biden tendría suficiente por legitimar su victoria porque casi el 50% de los votantes eligió a Donald Trump no les da para más el presidente y nuestro gabinete tienen la capacidad necesaria para tener una buena relación con cualquier candidato esto no sucedió con Donald Trump ahora lo que debería de preocupar es que se respete la decisión de los estadounidenses nuestros paisanos, latinos y ojo a la tremenda censura de los medios de información de la plataforma Facebook y Twitter plataformas que utilizamos en nuestro país y que nos podrían censurar la información en las elecciones del 2021 de eso piden su limosna quieren que le vaya igual al presidente Andrés Manuel y aquí están los comentarios vamos México si se puede vean nada más y el populista llega al poder por las urnas por las urnas se tiene que ir así ocurrió en los Estados Unidos así ocurrirá en México si tú quieres ni un voto a Morena Felipe Calderón Joe Biden se perfila para ser el próximo presidente de Estados Unidos es un hombre honesto responsable y conocedor de México una buena noticia para nosotros y una buena para nuestros pueblos con él he tenido una relación de respeto y aprecio y a nosotros que nos interesa la relación que haya tenido Felipe Calderón pero ahí está la mezquindad ahí está el mensaje oculto que nos quieren dar Lili Tellez como senadora de la República por el Estado de Sonora e integrante de la Comisión de Relaciones Exteriores en América del Norte expresó mi felicitación a Biden por ser el ganador de las elecciones presidenciales todavía el gobierno estadounidense no la ha hecho oficial y ya lo están felicitando falta la disputa legal Lili Tellez no te hubieras molestado los tenías con el pendiente estaban esperando tus grandes felicitaciones porque seguramente eres muy relevante en los Estados Unidos ahora por su parte los estadounidenses ya están festejando el gane de Biden vamos a ver lo hacemos así para que no tengamos problemas con el derecho de autor ahora vamos a ver los mandatarios que ya felicitaron a Biden de hecho desde el sábado pasado líderes mundiales felicitan a Biden por su elección en los Estados Unidos el ministro británico Boris Johnson quien felicitó este sábado a Biden Estados Unidos es nuestro aliado más importante y espero que trabajemos estrechamente en nuestras prioridades compartidas desde el cambio climático hasta el comercio y la seguridad el presidente de Francia Emmanuel Macron los estadounidenses han designado a su presidente felicidades tenemos mucho que hacer para afrontar los desafíos actuales actuemos juntos reaccionó el presidente y luego el ministro irlandés Michael Martin Joe Biden ha sido un verdadero amigo de esta nación a lo largo de su vida y espero trabajar con él en los próximos años también espero darle la bienvenida a casa cuando las circunstancias lo permitan el presidente de Argentina Alberto Fernández felicito al pueblo estadounidense por el récord de participación en las elecciones una clara expresión de la voluntad popular saludos al próximo presidente de los Estados Unidos y a Kamara Harris que será la primera vicepresidenta mujer de ese país Barack Obama fíjense nada más los demás ya le daban el ganen pero Barack Obama una vez que se cuenten todos los votos el presidente electo Biden y la vicepresidenta electa van a tener una victoria histórica y decisiva Angela Merkel felicitó desde el sábado al presidente e insistió en una relación transatlántica irreemplazable ahí lo tienen nadie le está dando importancia a las declaraciones de Donald Trump las están tomando como engañosas como si nadie hubiera votado por él casi fue el 50% de las votaciones querían pruebas se comprobó que en un condado el software que se utilizó para contar los votos tuvo un error no clasificó y se los adjudicó todo a Biden hicieron el conteo voto por voto y resulta que la victoria era para Donald Trump desde aquí hay irregularidades que se deben de analizar y ojo que también estuvo muy extraño que no dejaran supervisores representantes del partido republicano para observar que se hicieran correctamente las votaciones lo interesante va a ser qué decisión o qué declaración va a dar nuestro presidente Andrés Manuel va a reconocer como presidente ya a Joe Biden o se va a esperar a que pase todo el proceso judicial esto mismo lo señaló Marcelo Ebrard me consultan si el presidente Andrés Manuel fijará la posición de México respecto a las elecciones en los Estados Unidos en cuanto a Rive a Villahermosa ciudad a la que está volando para encabezar la respuesta a la emergencia por las inundaciones es correcto así será en las próximas horas estoy segura que el presidente será el frijolito negro si en verdad los republicanos van a anular van a pelar las elecciones el presidente Andrés Manuel no le va a dar el gane a Biden esto lo dio a conocer o más bien lo dio a entender en una mañanera nosotros vamos a esperar a que transcurran las elecciones hoy que se tengan los resultados y yo voy a informar al pueblo en su momento nosotros padecimos cuando nos hicieron un fraude en el 2006 que por falta de responsabilidad o desinformación el gobierno el gobierno español cometió el error de reconocer el triunfo de Calderón antes de que lo hiciera la autoridad electoral de México bueno antes de que reconociera el gobierno de Estados Unidos a Calderón ya el gobierno de España lo había hecho violando leyes y sobre todo las formas políticas nosotros tenemos que ser respetuosos y esperar el momento no adelantarnos no hacer pronósticos y desde luego no tomar partido porque si no queremos que un extranjero opine sobre lo que sucede en nuestro país si no queremos que un gobierno extranjero opine sobre lo que corresponde solo a los mexicanos no debemos nosotros estar con actitudes injerencistas metiéndonos a la vida interna de otro país es muy clara la constitución nosotros tenemos que apegarnos al principio de no intervención y autodeterminación de los pueblos hay esta familia más claro ni el agua ahora para los que me dicen que no hay pruebas suficientes para señalar que hubo irregularidades voy a leer esta nota afirma que Rod de software cambió 6 mil votos republicanos a demócratas en condados de michigan la presidenta del comité nacional republicano y otros funcionarios republicanos dijeron que la contienda por las elecciones presidenciales no ha terminado y que 47 condados en el estado podrían haber usado software que se detectó que asignó votos al demócrata Biden en lugar de Donald Trump en el condado de Antrim se contaron votos para los demócratas que estaban destinados a los republicanos lo cual provocó un giro de 6 mil votos contra nuestros candidatos desde entonces hemos descubierto ahora que 47 condados usan este mismo software en la misma capacidad el condado de Antrim tuvo que contar manualmente todas las boletas y estos condados que usan este software deben examinarse de cerca sus resultados para detectar discrepancias similares y luego los condados de Georgia que utilizaron el mismo software de los condados de Michigan también encuentran glitch o sea como fallas dos condados de Georgia que utilizan el mismo software de votación eléctrica que un condado de Michigan que experimentó una falla también informaron haber encontrado fallas durante las elecciones las máquinas de votación se estrellaron en los condados de Spahn y Morgan en Georgia el martes por la mañana debido a lo que los funcionarios electorales describieron como un error técnico ahí lo tienen porque los medios siguen señalando afirmando que no hubo irregularidades y ya se comprobó y ojo todo esto se supo por la insistencia de los republicanos y no ni hubiera salido a la luz y bueno familia pues ahí está la información que te pareció si te gustó regálame tu like suscríbete al canal activa la campanita yo soy Fátima Ramírez y nos vemos hasta la próxima Chau 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 Chau